Corre, corre, corre En agosto, todo León correrá Porque llega la carrera más emocionante y divertida Llena de zombies y obstáculos Atraviesa los 5 kilómetros de esta desafiante ruta Defiende tu vida a toda costa o cobra todas las que puedas Domingo 18 de agosto a las 8 de la mañana en el Parque Metropolitano de León